Muy buenas chicas y chicos, vamos a seguir jugando Recordad que ya tenemos un gallinero Tenemos que ir subiendo A ver un momento Que voy a checar que tiene Pero tenemos que adecuarlo para que no se nos escape ninguna gallina Y para que puedan crecer bastante Entonces, vale, voy a ir pillando gallinitas Porque también tenemos que alimentar Ay, mira No creo que se hayan escapado, ¿verdad? No, porque están los muros altos Aquí, vitaminador Vale, solo me falta esto, perfecto Pues voy a alimentar a los gaturros Vale, de momento no tenemos ninguna misión que hacer Vale, si lo ponemos A una velocidad más o menos normal Pues pueden ir alimentándose poco a poco Sin que tengamos que perder demasiado Aquí, estos son vegetales, ¿no? Sí, vegetales, pues tengo que pillar Mirad, voy a meter esto Aquí de momento no tengo nada Mmm... Voy a poner en el comedero Las remolachas De hecho aquí Podría poner... Podría hacer mezcla Ah, no, calla Es verdad No, 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 me llevo esto Y prefiero meter el remolachas A corazón Mmm... Creía que se me había quedado uno afuera Vale, voy a coger a uno de estos Me voy a... Mira Me voy a poner aquí Me voy a esperar... No, esperad No, ahora voy a dar un plor de a Fusfor Si es que hay Sí, ya está Vale, perfecto Pues... Vale A estos los tengo sin alimentar Eso Que comen de todo también Bueno, poco a poco Me quedo sin nada, hombre Vamos a ver Qué pasa Si le doy un plort A este Come ese plort No ¿Se lo va a comer? Sí No Juega con él Lo huele El sol es que... Ahora Ah, vale No, mira Es diferente, ¿ves? Ay, qué mono Y este Fruto y vegetal Vale ¿Se lo va a comer? Eh, ¿qué hace este aquí? No, 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 no No te pierdas ¿No te quedas ahí? ¿Sí? Vale Vale, pues ten Come eso Mira que bueno Tendría que hacer más corrales A ver No nos vamos a fiar Hasta que no Lo tengamos todo un poquito Más o menos A ver, estos que comen Fruta Vale, pues tengo fruta Vale, que no tengo recolector creo O sea, a ver Sí Perdón Y así te pasas la vida Del travesero Dando de comer Recolectando Y creando nuevas especies Eso también es importante Eso también es importante Ay, sí Hay un mensaje nuevo A ver Yo qué sé Zora Lo mejor de la pradera Escuchas todos esos carros Y toda esa gente Así es Yo no los escucho tampoco La tranquilidad Vale, tengo de esto Y de... Bueno Me voy a buscar A los bichillos Por aquí Mejor A los slimes Los... Los voy a hacer Mejor Porque me interesa más Encontrar A los aceites O eso O vuelvo para atrás Y voy a dejar los slimes Lo malo es que Necesitan comer un montón Vale Vale, ya no puedo Vale, ya no puedo Bien, 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 bien Esta ya me usa Está tomando una bonita forma Perdón A ver A comprar La red de aire Es muy importante Sí Lo demás Poco a poco Que como saben Volar y tal Pues Se me pueden escapar Tranquilamente No quiero ¿Había pollitos? Ah, no Me falta comida Saco Por favor No quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Ay, porras Bueno, un corral Vamos a hacerle un corral Nos falta uno Antes de ser un tarros Pero bueno Te voy a dar un Mira que color Fruta y carne Bueno, fruta Le vamos a dar fruta y a la pasta Vamos a ver No tengo ninguna emisiva aún Y aquí Tanque de agua Jetpack Botas de carrera Esto me interesa La cosa es que Como ahora me pidan Algo que implique dar fruta Voy a flipar Fruta y carne, ¿no? Pues mira, ven No, come Ay, pobres No tienen nada ya No, comen Porque no tienen hambre Porque son satisfechos Entonces vamos a Me enteré Lo我在 O, mira Sonido Sí, es Todo Ay, ¿no tiene un descansador? Bueno Me dejo unas cuantas Y así como quiera, pues va comiendo Ah, porras, vale Pues... Vale 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 Me falta poner el cautirro Ah, vale Porque estamos bien Bueno, espero Ya que estamos Vamos a maximizar No 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 A ver que veo Viene un mogollón de plots Solo quiero ese plot A ti slime Te voy a dejar Es verdad Ese come de todo Podría pillar un montón de cosas Darre de comer Y a ver que me da Que bonito es ver todo esto Sembrado de Animaricos De hecho Podría darles de comer aquí mismo Para que me den flores Pero bueno, va Ah, no, que porras Lo voy a dar al bicho Al bicho, digo Creo que tengo que ir a recién Diría Vamos a ver Suerte que no hay daño por caída Porque Y no come, no come lo que ya tiene Ven aquí ¿Eh? ¡Guau! Vale ¡Una llave! Llaves de slime Una llave antigua para candados antiguos Abrirán Hay dos puertas Que tenemos que abrir Pero No sé cuándo abrir No sé si podrían abrirlas todas o qué Ven con mami Guay Solo hemos empezado Porque hemos cruzado solo a los A los fósforos Es que aún Nos toca cruzar Los slimes Esto Poco a poco No sé dónde vamos a sacar tantos corrales Pero bueno De hecho Así Cuando nos pidan slimes Ya tenemos Va Pero tenemos que hacer más cruces A este no lo puedo mover Creo A ver Pues sí que lo podría mover ahí Creo Tengo Hasta que no tenga el muro No, no, no Hasta que no lo tenga No Comprar Aquí sí Esto ya Me deja más tranquila Pues entonces Puedo pillar Al que he creado Ven aquí Gaturro Qué bonito Gatico Ahí Tenemos que crear más Pero bueno Ya tenemos nada Lo que no sé Es lo que Come Era fruta Y carne Sí Tiene fruta Venga Sí Ha hecho cosita No Este aún No ha comido No Vale, muy bien Pues lo vamos a dejar aquí Porque hemos avanzado bastante Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Gracias por espectar Y nos seguiremos viendo Hasta luego